En este tutorial te quiero mostrar cómo utilizar este chatbot de Google llamado VAR. VAR es una herramienta de inteligencia artificial de tipo chatbot en la que vas a poder generar una conversación. La ventaja que tiene VAR es que está en línea, quiere decir que la información que tú vas a consultar o vas a obtener va a ser actualizada. Esa es la gran ventaja. Para crearte una cuenta tienes que tener un correo sí o sí de Gmail, solo funciona con Gmail. Te das clic en este botón de acceder, vas a elegir tu correo electrónico, colocas tu contraseña, siguiente, eliges por acá ahora no y listo. Ya tienes tu cuenta creada en VAR. Aquí está. Luego eliges la opción probar VAR. Lees la privacidad que te sale acá. Accederá, términos y condiciones, aceptar. Y aquí te dice VAR es experimental. No siempre acertará, mejorará con sus comentarios. Así que mantente el día de las mejoras. Ya sabes cuáles son las indicaciones. No todo es perfecto, la información tiene que siempre validarse. Y luego continuar. Y listo, ya tienes tu cuenta creada en VAR. El entorno de VAR es bien sencillo. En la parte izquierda tienes por acá opciones para ocultar. Recuerda que cada conversación que tú generes con este chatbot siempre la vas a ingresar a través de esta opción. Ingresar una instrucción aquí. Tienes también la opción de poder subir imágenes y que te dé una respuesta en función de esa imagen. Por aquí te salen los chats. Por defecto está desactivado porque todavía no hemos interactuado. Cuando ya empieces a interactuar y después que tenga una respuesta se va a guardar. Entonces cada chat es algo así como una carpeta. Tú generas una conversación. Es como en WhatsApp. En WhatsApp tú interactúas con una persona y todo lo que se maneje con esa persona es una conversación. Entonces cada conversación va a ser siempre un chat. Ok. Luego en la parte superior tienes configuración solamente para cambiar el tema que sea oscuro y nada más. Luego aquí tienes las opciones de tu cuenta. Aquí tienes acceso para otras cuentas en Google. Y listo. Y cada actualización pues va a ir apareciendo por acá las novedades de este VAR. Aquí tiene un manual de ayuda inclusive. Quieres empezar. Pues aquí le das un clic. Yo ya hice una conversación. Al darle un clic allí me genera una respuesta. Y automáticamente mira conforme me generó esa respuesta ya se generó y se guardó también un historial. Aquí al costado dice recientes. Ese es el historial de mi primera conversación. ¿Cuál es la conversación? Pues quiero empezar a leer. ¿Qué puedo hacer? Entonces aquí me dice, me da una sugerencia. ¿Qué libros tengo que leer? Y todo. Me da recomendaciones de cómo leer y algunos ejemplos de tipos de libros. Ese es un texto que le he puesto. Puedo colocarle cualquier otro texto que lo vamos a hacer más adelante ya con otros ejercicios. Ok. Entonces cada chat que tú vas a ir guardando te va a ir apareciendo en el lado izquierdo. ¿Quieres una nueva conversación? Nuevo chat. Y aquí empiezas a escribir tu pregunta. Otra conversación. Nuevo chat. Si te sale desactivado es porque todavía no tienes una respuesta.